hola hola qué tal mis teji artistas les saluda gloria paredes y les doy gracias por permitirme entrar a sus hogares deseo de todo corazón que dios bendiga sus vidas así como a cada uno de los miembros de su familia el día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de estas mini bolsitas que nos sirven para diversas cositas aquí como ven yo he puesto dentro unas bolitas que simulan ser los dulces que podemos obsequiarle a los chicos en un día de cumpleaños y también pueden llenarlas de pupurrí para perfumar por ejemplo una habitación de repente con algunas barras de olor para llevarlas en la cartera en el bolso para guardar los audífonos y hacen esta más pequeñita para guardar esas cosas pequeñitas que no queremos que vayan sueltas en nuestro bolso o cartera porque de repente las perdemos del alcance de nuestra mano bien espero que este vídeo te guste a continuación el paso a paso y tan solo con un poquito de lana podrán tener estas lindas bolsitas múltiples bien vamos a empezar a tejer nuestro mini bolso multi usos y vamos a dejar un cabito de lana como de 5 o 7 centímetros envolvemos en nuestros dedos para poder tomar la hebra de atrás y empezar a tejer si ajustamos el punto y vamos a tejer 3 cadenitas 1 2 y 3 cadenitas vamos a ir a la primera cadenita donde hemos empezado para cerrar allí con medio punto así de manera que nos queda un agujerito aquí en el centro que casi no se ve porque es muy pequeñito ahí está allí vamos a poner ocho pares de puntos altos y lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí he tejido una cadena voy por la segunda y la tercera este sería mi primer punto alto ingreso aquí en el centro y tejo un punto alto más y aquí tengo un par de puntos altos una cadenita de separación y vuelvo a tejer otro par de puntos altos 1 y 2 una cadenita más y un tercer par de puntos altos 1 y 2 otra cadenita de separación y otro par así voy a tejer 8 pares de puntos altos todos en el centro de esta argollita aquí tengo 2 4 6 8 puntos lo que son 1 2 3 y 4 pares y voy a continuar así hasta completar los 8 pares bien miren aquí tengo ya los 8 pares 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pares acabo de tejer la cadenita de separación si quiero hacer la bolsita más grande pues puedo tejer 9 pares 10 pares dependiendo de eso pondré más pares de puntos y la cantidad que yo desee bien voy a cerrar con un puntito deslizado y voy a deslizarme hasta este primer espacio de cadenita recuerden que hay unos espacios donde hemos dejado las cadenitas al aire entonces voy a ir allí con puntito deslizado así y llego aquí a este espacio con un puntito deslizado subo con tres cadenitas 1 2 3 y aquí mismo voy a tejer dos puntos altos 1 1 y 2 bien aquí con mis cadenitas de inicio serían un grupo de tres puntos altos y eso es lo que voy a hacer en cada uno de estos espacios entre el par y el par voy a tejer tres puntos altos como aquí 1 2 y 3 sí luego aquí otra vez tres y así voy a ir por toda la vuelta tejiendo en cada espacio de cadenita tres puntos altos sí recuerden que aquí hemos puesto unas cadenitas entre par y par ahí pues vamos a ir poniendo tres puntos altos bien aquí he terminado ya de hacer toda esta vuelta poniendo aquí mis últimos tres puntos altos voy a las cadenitas de inicio sí allí voy a tejer un punto deslizado y cierro ahora voy a ir con punto deslizado aquí y voy a seguir deslizando me así hasta llegar al bien estamos aquí entonces y decíamos que vamos a ir con punto deslizado hasta llegar a este espacio sí ya que aquí no estamos en el espacio sino sobre el punto y necesitamos estar ubicados en el espacio entre grupo y grupo entonces vamos a ir así con puntito deslizado y llegamos ahora sí aquí subimos con tres cadenitas sí que será estas cadenitas nuestro primer punto alto y vamos a tejer aquí un segundo punto alto y un tercer punto alto sí y esta carrera es idéntica a esta segunda carrera y todas las demás carreras son iguales vamos a tejer así hasta tener el tamaño en alto de lo que necesitamos para nuestro mini bolso multiusos vamos a seguir tejiendo así miren en cada espacio entre grupo y grupo vamos a ir tejiendo nosotros tres puntos altos sí uno dos y tres y como les digo si ustedes quieren el bolsito más grande pues tienen que en la primera carrera poner más pares de puntos altos y estos bolsitos multiuso son súper súper prácticos para llevar dentro del bolso allí podemos poner cosas pequeñitas que muchas veces no encontramos dentro del bolso y se nos escapan entre las demás cosas que llevamos allí también podemos imantarlos con esas placas imantadas y poner de repente dentro de ellos esencia de canela de limón de naranja y los podemos poner en el refrigerador o la refrigeradora como tú le llames en casa entonces así dará un rico aroma a la cocina también los podemos utilizar como souvenirs para cumpleaños para dar allí pues dulces algún regalito en fin para llevar los audífonos que no se nos haga un enredo dentro del bolso para muchas cosas también lo he usado muchas veces poniendo un pedacito de jabón de olor dentro y lo llevo dentro de la cartera y le da un rico aroma al bolso sí entonces ahí está miren llegamos a dar toda la vuelta picamos no en las cadenitas sino aquí en el primer punto y cerramos con un punto deslizado y nuevamente nos vamos deslizando con punto deslizado hasta este espacio subimos siempre con tres cadenitas y colocamos aquí dos puntos altos más porque estas cadenitas serán nuestro primer punto alto tres puntos altos y pasamos al siguiente espacio tres puntos altos bien miren así se va haciendo como una especie de cuenquito ahí ustedes pueden darse cuenta del tamaño de su bolsito es bastante pequeñito como la palma de una mano pero pueden entrar varias cosas pequeñas que necesitamos pues para poder guardar así entonces vamos a continuar tejiendo así este mini bolso de fresa que también puede ser una piñita o cualquier otra fruta luego les voy a mostrar así entonces continuamos así hasta tener el alto que necesitamos bien como pueden ver he continuado tejiendo igual todas las carreras que la carrera número 2 o la segunda carrera así de manera que ya tengo un largo que considero es suficiente para lo que voy a hacer y en este caso mi bolsito tiene 9 centímetros y de ancho vamos a ver cuánto tiene de ancho tiene 16 porque 8 aquí y 8 debajo son 16 bien una vez que ya llegamos a la medida simplemente vamos a cerrar la carrera como cualquier otra y tejemos una cadena más para cortar la hebra que luego vamos a esconder con la ayuda de la aguja lanera así bien retiramos el excedente ajustamos aquí y miren esta es la forma que tiene nuestro bolsito bien voy por la aguja lanera para poder esconder este brito también lo podemos hacer con el ganchillo pero a mí me parece más fácil con la aguja lanera así que ustedes decidan de la manera que les parece más fácil para no complicarlo así entonces la lanita que va quedando la vamos a introducir por aquí en la aguja así creo que no les había dicho la lana que estoy utilizando es una lana indicada para un ganchillo de 3 milímetros sí pero la he puesto doble y la estoy usando con un ganchillo de 5 milímetros así que queda bastante consistente el tejido bien una vez que hemos hecho esto vamos a tomar nuestra lana en color verde ya que se trata de una fresita y necesita pues tener sus hojitas no entonces vamos a ir a cualquier parte de aquí entre grupo y grupo vamos a tomar nuestra hebra que está doble también en este caso 1 y vamos a tejer medio punto en cada agujerito aquí vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 solo medios puntos y así vamos a continuar por todo alrededor tejiendo esta carrera con medios puntos bien cuando hemos dado toda la vuelta con medios puntos vamos aquí al inicio y tejemos un puntito deslizado y cerramos allí esta carrera en color verde si ahora vamos a subir con 3 cadenitas 1 2, 3 cadenitas y una cadenita más para la separación serían 4, enlazo y voy a dejar este punto libre y voy a pasar al otro así 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 voy a tejer una cadenita al aire en lazo dejo este punto libre y paso al siguiente un punto alto una cadenita al aire en lazo para punto alto dejo este libre y voy al siguiente así voy a continuar voy a tomar por toda la vuelta hasta llegar aquí bien ya estoy aquí voy a tejer una cadenita más y voy a ir aquí para tejer un puntito deslizado y cierro así esta cadena que voy a hacer aquí voy a tejer 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 cadenitas y en este espacio entre este punto y este aquí voy a ingresar con medio punto y luego 4 cadenas más 1, 2, 3 y 4 cadenitas 1, 2, 3 y 4 cadenitas y voy a entrar aquí mismo en este mismo espacio que tejí anteriormente medio punto luego 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenitas y voy al mismo dos veces en cada espacio 1, 2, 3 y 4 cadenitas 1, 2, 3 y 4 cadenitas mismo espacio medio punto 1, 2, 3 y 4 cadenitas siguiente espacio medio punto 1, 2, 3 y 4 cadenitas mismo espacio medio punto de esta manera estoy dando forma a las hojitas de esta bolsita en forma de fresa si entonces voy a continuar así por toda la carrera hasta llegar aquí bien aquí acabo de tejer mis últimas 4 cadenitas y voy aquí tejo medio punto si y paso aquí para tejer un puntito deslizado una cadenita más y corto la hebrita para poder esconder la retiramos este verde y hacemos lo mismo con nuestra aguja lanera perdemos esta hebrita ahora que vamos a hacer con la misma lana verde vamos a tejer aproximadamente medio metro de cadenitas solo cadenitas y aquí también en vez de cadenitas puedes usar cinta de raso para poder hacer el lazo de esta bolsita de fresa pero a mí me gusta hacerlo así con la misma lana porque queda en el mismo tono en el mismo color entonces vamos a tejer un medio metro de cadenita aproximadamente y al término de estas cadenitas nos encontramos bien cuando ya tenemos la cantidad de cadenitas que necesitamos vamos a alargar el punto cortamos ajustamos y vamos a pasar estas cadenitas por aquí por estos agujeritos que dejamos y entonces vamos a olvidarnos de una aguja que tenga su ojito bastante grande o también de un imperdible bien y en cualquiera de los lugares vamos a entrar y vamos a salir así por cada uno de estos puntos altos listo vamos a cortar este sobrante de lanita para que todo quede muy prolijo ahí está igualamos los cordoncitos y ya está nuestra mini bolsita miren cuando la amarramos queda como una fresa y si ustedes la tejen en blanco créanme que les puede servir para los matrimonios cuando llevan la bolsita de arroz pues aquí adentro ponemos la bolsita de arroz y si lo tejemos en blanco con una florcita aquí en el centro pues nos queda muy lindo como les digo para matrimonios para poder ponerle caramelos a los chicos y hacer diversos regalos miren aquí tejí una más pequeñita que simula ser la piña por el color amarillo si aquí le puse solamente siete pares de puntos altos aquí le puse 8 y tejí solamente 1 2 3 4 5 6 y 7 carreras aquí tejí más de siete carreras una quedó más pequeñita y la otra más grande ahora les muestro por ejemplo si las quieren usar para poder dar un obsequio de chocolates de caramelos por ejemplo aunque como ya les dije es multiuso podemos simular que son los dulces aquí en esta bolsita y se va a ver súper coqueta y muy linda como ya les dije pueden poner cucurrí algún perfumador en barra para ponerla y llevarla sobre la cartera en fin ustedes escogen como usan estas lindas bolsitas que también pueden ir imantadas a la refri y servir de aromatizador para la cocina muchísimas gracias por acompañarme por estar siempre pendiente de cada uno de mis trabajos será hasta una próxima oportunidad si este tipo de tejidos te gustó dame una manito arriba y dime qué más te gustaría tejer así como para decorar nuestro hogar un besito muy grande con mucho cariño es una próxima oportunidad que dios nos bendiga a todos